A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que gandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que gandula A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó la tienda A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó la tienda A mí me gusta verle el popo que vino nuevo Y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero ¿Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó la tienda A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que grandió la A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el mangueñón que grandió la A mí me gusta verle el popo que vino nuevo y si no lo bailo ahora te juro que yo me muero pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero, pero cuáles son las cuentas tuyas mujer, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el más ñañón que grandelo, a mí me gusta verle, el más ñañón que grandelo, a mí El popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero. Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó la tienda. A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero. Pero ¿cuáles son las cuentas tuyas, mujer? El mangueñón que ganó la tienda. A mí me gusta verle el popo que vino nuevo, y si no lo bailo ahora, te juro que yo me muero. Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer A mí me gusta bailar El popo que viene nuevo Y si no lo bailo ahora Te juro que yo me muero Pero cuáles son las cuentas tuyas, mujer El mangueñón